Es importante crear un entorno de paz porque es el estado donde vivo y probablemente pasaré un gran lapso de mi vida. Si no me siento seguro en mi hogar, entonces ¿cómo podré ser una persona feliz? Nuestro objetivo es mostrar que el estado de México no solo es delincuencia, que más allá de todo lo malo se está creando una generación de jóvenes exitosos y de bien. Trazando así un camino lleno de frutos y logros para nuestro estado, eliminando todos los paradigmas que nos describen de manera errónea. Gracias por ver el video.